hola amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya tocaba un review más de un mouse gamer ya tuvimos un mouse y ya también tuvimos un redragón un corsé entonces bueno siguiendo la serie de los mouse gamer el día de hoy toca analizar el razer naga x antes de todo debo decirles que es un mouse bastante caro cuesta 100 dólares o por lo menos cuando se lanzó ahorita he visto que bajó muchísimo de precio no sé por qué quizá no fue muy aceptado quizá no es muy vendido o como yo opino es que hay mejores mouse y porque mejores mouse ahorita iremos a eso hablando un poco de las especificaciones de este razer naga x es de que es un mouse especializado en mmo o sea juegos multijugador multiplayer fortnite no es un juego específicamente de esto pero qué pasa aquí que yo lo utilizo para este videojuego ustedes dirán bueno tantos botones si son útiles en fortnite a mi parecer si tiene 12 botones en la parte lateral izquierda porque en total son 16 entonces qué hago yo en mi configuración con el 1 2 3 y 4 todos estos números yo utilizo las armas y en el 1 el pico en el 2 3 4 5 y 6 que si no me equivoco son cinco huecos podemos llevar en fortnite ahí llevo las demás armas en el botón número 7 llevo quizá las lanzaderas y en el número 8 puedo configurar para subir o bajar de algún vehículo los otros cuatro botones la verdad me quedan sobrando pero me ha gustado como fue que me interese por un mouse de este estilo de muchos botones porque como ya lo dije en el vídeo del redragon se me es interesante probar eso en fortnite ya que me ahorra mucho tiempo estar con las teclas de arriba del teclado no tengo un espacio muy cómodo designado por así decirlo por para mi teclado entonces se me hace más cómodo tener la mayoría de los accesos de los accesos en el mouse y solamente usar las las típicas teclas w a s y d para desplazarme y quizá la r para recargar las demás teclas y las tengo designadas en el mouse yo hice eso en el redragon y dije a voy a se me averió ese mouse entonces dije ok voy a probar otro mouse y probé uno de dos botones y me sentía algo vacío como que decían no me acostumbro ahora regresar a un botón a un mouse de menos botones entonces llegó el racer naga x me hizo creer que realmente sí necesito ese tipo de mouse porque me siento cómodo recuerden que el mouse no realmente este mouse no si yo se los recomiendo no es forzadamente comprar este mouse para ciertos juegos tampoco vas a ser mejor jugador utilizando cierto mouse es cierto de que se influye en la comodidad y eso pueda mejorar tu rendimiento pero no porque tengas tal mouse quiera decir que mejor es de la noche a la mañana sino que se te hace un poquito más cómodo quizá o te sientes más liviano o te gustan los mouse pesados hay varios tipos de agarro está el de palma está el de dedo entonces depende de cada persona y el tamaño de cada persona yo no tengo las manos muy grandes me consideraría como una persona promedio he visto personas con manos muchísimo más grandes y yo siento que este mouse no sería para ellos este quizás serían mouse más grandes y obviamente más pesados como mi mano no es tan grande tampoco no tengo una manita no no parece una mano de adulto realmente entonces yo me siento cómodo con este mouse hablando un poquito más de sus especificaciones tiene teflón en la parte de abajo para un mejor deslizamiento como dije para los juegos multijugador en fortnite a veces me juega un poquito en contra porque puede que se me mueva tantito la cámara porque recuerden que tienes que construir entonces puede que se mueva tantito puede que no se tiene buena adherencia pero también depende de que mouse pad uses y no se te resbale tanto debes usar un mouse pad porque yo lo intenté usar sobre el escritorio y se me desliza además entonces si necesitas un mouse pad lo que me gustó que es lo más importante que debe estar en un mouse es el sensor el sensor es un razer 5g es desarrollado por razer ya no es un sensor láser ya es un sensor óptico y que lo incluyan en este mouse está bien es muy caro el mouse a mi parecer yo lo conseguí en 25 dólares es muy barato porque está el precio de un g203 y vaya por tener demasiada botonería está excelente porque cualquier mouse con mucha botonería no bajan de los 50 dólares estaba a un buen precio o está si es que aún existe esta esta oferta de 25 dólares y dije ok si voy a comprar un mouse de inicio porque quería algo sencillo porque después ya quería un mouse super top y antes ya lo había visto caro y lo vi en oferta y dije este mouse tiene que llegar este mouse tiene que estar conmigo y lo tengo que probar y me sorprende bastante el peso que es otro punto muy importante para tener tantos botones el peso es increíble pesa 85 gramos y se me hace un mouse bastante ligero al anterior que tenía el red dragon si no mal recuerdo creo en el vídeo yo dije que pesaba como 140 y algo gramos a mi parecer es muy pesado para hacer un mouse pero yo me sentía cómodo con él siento que yo me suelo acostumbrar a los mouse en vez de yo saber qué mouse necesito no todos los casos son así no todos se pueden adaptar fácil a un mouse a mi parecer sí pero siempre y cuando sea un mouse de buena calidad porque si empezamos a usar mouse de ofimática un poquito más modestos o así sinceramente no me acomodo sea un mouse de calidad quizá por ahí de los 30 dólares realmente no tengo ninguna queja de ningún mouse siento que me puedo adaptar a cualquiera pero un punto negativo que si le ha encontrado este mouse es cuando estoy yo tomando el mouse porque yo tengo un agarre como a veces de palma o a veces como de dedo depende mucho yo suelo jugar muy raro porque toda mi vida jugué en consola y ahora que juego en pc no me no he definido bien como un estilo de mouse he tenido muchísimos y no me no tengo problema con ninguno pero si he visto varias inconformidades de todos y eso lo he dicho en sus respectivos vídeos pero en este mouse supongamos que aquí está mi mano yo me confío de que los botones estos laterales son duros y no los voy a presionar por error porque luego cuando estoy tenso en una partida lo presiono además el mouse de la parte lateral y por equivocación oprimo uno de los botones que hace pues que me cambia el arma estoy usando un arma de cierto tipo y me cambia a otra arma que en esa batalla no necesito cambiarla porque estoy con una arma y de repente viene el enemigo hacia mí sin querer presiono un botón y cambio de arma y me terminan matando es algo que no he terminado de solucionar por mi tipo de agarre creo que debo empezar a agarrar más el mouse con los dedos pero es lo que tampoco me gusta verme condicionado utilizar el mouse de una manera porque el mouse tiene ciertas cositas que te impiden utilizarlos de otra cosa que en el redragon los botones laterales eran bastante duros a mi parecer me gustaban más así que fueran bastante difíciles de presionar porque si no me podía equivocar y de esta manera me equivoco y es cierto que es un juego y es para divertirnos pero a veces cuando no sé de repente te puede hacer enojar un poquito yo no soy de esas personas que se molestan tanto por un videojuego no lo veo necesario pero si ya llega un punto en el que ya tenías todo ganado y por un error de diseño o no de diseño sino de fuerza en las teclas no se pudo lograr el cometido ahora en los dpi tiene 16 mil dpi lo cual me parece bien me parece estándar me parece lógico no me gusta que tampoco los mouse tengan que 32 mil dpi que 64 mil dpi porque se me hace muy exagerado yo creo que un mouse por arriba de los 8 mil dpi aunque no sean tan necesarios a veces habla de que de la capacidad del sensor no siempre va a ser bueno o malo pero habla de la capacidad del mismo este caso es el racer el sensor racer 5g es de muy buena calidad compite con varios de hyper x compite con varios de logitech para mí el precio por el precio está excelente por 25 dólares cuánto yo podría llegar a pagar por este mouse yo creo que a lo mucho unos 50 dólares no lo compraría en su precio original de 100 dólares de 2 mil pesos mexicanos no lo compraría para nada por mil sí porque les voy a decir porque si lo compraría por 50 dólares o sea mil pesos mexicanos porque es un mouse muy ligero para toda la botonería que tiene cual eso es muy difícil de lograr o no todas las marcas te lo ofrecen y en este caso racer sí entonces por el precio me parece que si ese sería mi tope los mil pesos mexicanos o los 500 dólares porque está el logitech hero g 502 que me parece un mouse mejor construido y ya sé que varios quizá su opinión pueda ser de vida puedan decir no a mí me parece peor me parece mejor este u otro vuelvo a lo mismo cada quien se siente diferente con con el mouse no siempre todos vamos a tener que utilizar si hace un mouse de agarre de palma un mouse de agarre de dedo o un mouse de agarre de pulgar no todos vamos a tener lo mismo el mismo estilo de agarrar el mouse así que la opinión puede variar pero yo esto creo que es un punto bueno yo que me suelo adaptar a todos los más si lo compraría está muy bonito me encanta el diseño lo único que no me gusta es que no prende quizá el logo de razer a eso a mí realmente me da igual porque lo tapas con la palma entonces no creo que sea un punto estético que que sea muy necesario saben pero no estaría de más yo si ustedes ya que les comenté de que por error pueden oprimir los botones laterales podrían optar por el mouse racer naga trinity que tiene este mouse se le pueden intercambiar las piezas laterales puedes pasar de tener 12 botones 7 botones de manera circular o simplemente tener los típicos y a lo que a mi parecer me es mejor los únicos dos botones laterales de un mouse y este mouse cuánto suele costar ustedes me preguntarán pues bueno es más caro cuesta 120 dólares me parece bien la diferencia de precio por esa comodidad de a ver voy a jugar un juego mmo y voy a utilizar el de 12 botones a ver voy a jugar ahora no sé force horizon voy a pasar al botón al sistema de rueda a ver voy a jugar fortnite voy a jugar call of duty voy a jugar cualquier otro juego que se les ocurra voy a utilizar ahora la pieza de los dos botones ese mouse me parece mucho mejor por la diferencia de precio y cuánto cuesta este mouse en promoción 40 dólares el racer naga trinity así que si ustedes tienen la oportunidad de ir por el racer naga trinity yo iría por ese porque te da la opción de ser un mouse mmo y también convertirlo en otro estilo de mouse para otro estilo de juegos entonces yo optaría por ese si es que está en promoción si no estuvieran en promoción estos mouse sinceramente no los compraría no optaría por otros mouse hay más que a mi parecer en construcción y quizá sean muy similares en la calidad del sensor son mucho más baratos en 50 dólares y creo que aquí racer lo que nos está vendiendo lo cual no me desagrada me parece bien es la comodidad es muy ligero y yo me quedo con eso me es un mouse súper cómodo solamente el punto negativo es eso que les dije y ahora hablando de su software su software es está muy completo pero me dio problemas la primera vez que lo conecte no reconocía el mouse lo cual es raro tuve como que desconectar y volver a conectar el mouse y dije ok creo que si te puede llegar a sacar un susto no eso sí no me pareció pero ya una vez que inició el software está está excelente el software es como uno de logitech en general no hay mucho que analizar del software tú puedes es la creatividad de cada quien como quieras configurarlo me gustaría hacerles un vídeo de mi configuración pero yo siento que igualmente cada quien juega diferente tiene un estilo totalmente distinto de juego en razer chroma rgb es su software me parece muy bien y si es ergonómico como lo promete su sensor es bueno no me ha hecho pasar corajes en fortnite cosa que varios mouse y me lo han hecho pasar que no dispara que el clic no accionó que la rueda ya lo veremos con el tiempo de momento llevo con él utilizándolo un mes yo me siento feliz mi novia tenía el logitech g203 igual yo me sentía feliz cuando jugaba con su mouse entonces si es un mouse económico es bueno pero se murió muy rápido ya les platicaré la durabilidad de este mouse y probaré otro me gusta me gusta seguir probando los mouse me gusta adaptarme a lo que lanzan las marcas no creo yo ser un cliente específico para un tipo de agarre me puedo me puedo acostumbrar me puedo adaptar no tengo ningún problema porque porque crecí jugando en consola lo puedo usar para jugar lo puedo usar para editar vídeo lo puedo utilizar para usar photoshop usar lightroom y en cada botón lateral puedes asignar diferentes herramientas puedes asignar la herramienta pluma la herramienta de cortar hay muchas cosas que puedes hacer con un mouse así no sólo jugar y por esa razón he optado por este en vez de un viper mini al cual le he traído muchísimas ganas porque ya he probado como que los mouse de iniciación de la mayoría de las marcas y quería probar quizá la iniciación de razer pero me encontré este en ese precio y por eso mismo le quise hacer este vídeo bueno mi nombre es raciel blue espero les haya gustado este vídeo déjenme acá abajito en los comentarios cuál tienen si lo comprarían o no etcétera demás cosas opiniones acá abajito con respeto recuerden esta es mi opinión de acuerdo a mi experiencia hay más vídeos de mouse gamer tenemos el de yeyan link serie 3000 tenemos el del redragón y también y también tenemos el de un corsair así que bueno sin más que decir mi nombre es el blue y nos vemos en un siguiente vídeo adiós